Cuando pienso en ti Recuerdo que contigo conocí el amor Me sangran las heridas que dejó Que a él sentí Cuando te perdí Buscaba en mi almohada siempre tu calor Me ahogaba muy adentro a este dolor ¿Dónde estás, mi amor? Cuando pienso en ti Tu cuerpo en mi cuerpo Vuelvo yo a sentir Cuando pienso en ti Recuerdo aquellas noches sin fin Sin fin Sin fin Cuatro No 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 No